Mi nombre es Geraldina Pérez, les envío un saludo cordial a Somos el Espectador y nada, tengan una excelente tarde, noche, día, lo que sea. Muchas gracias. Pues un gran día porque fuiste reconocida muy merecidamente. ¿Cómo te sientes? Estoy muy contenta. Yo comencé a hacer radio a los 17 años con una propuesta de rescate hacia la cultura del Estado de Guerrero. Y bueno, han pasado ya de esos 18 años y estoy contenta de que se tomen el tiempo, por supuesto la asociación, de reconocer el trabajo que hacemos. Y los que lo hacemos yo creo que tenemos en común esta pasión por el micrófono y por lo que se transmite a través del micrófono. Celebro ver a tanta gente reunida y a la que se le está reconociendo algo que es fascinante. ¿Se podrá hacer una carrera de locución o es un oficio que trae consigo diferentes conocimientos? Te obliga, te obliga a tener distintos conocimientos, pero como seguramente lo escuchabas, hoy está la posibilidad de hacer una carrera, de profesionalizar esto que vale la pena que se haga. Vale la pena que se haga por todo lo que implica y por toda la responsabilidad que recae en una persona que abre un micrófono en radio o en tele y genera un mensaje que va a tener un impacto en tu localidad, en tu estado, en tu país o en el mundo. Ahora con las redes sociales estás expuesto a llegar a toda la gente. Entonces creo que la posibilidad que se tiene hoy para poder estudiar esta carrera nos abre muchas puertas, muchísimas puertas para hacerlo mejor y hacerlo bien. ¿Pero es viable o es un conjunto de conocimientos? Por ejemplo, el claro ejemplo de que no hay una carrera para ser presidente de la república, ¿no será el mismo caso con un locutor? Yo creo que no. Yo creo que el hecho de formalizar y el hecho de generar un plan de estudios que te dé la posibilidad de tener la base de lo que tienes que tener. Este tipo de profesión o de actividad, en este tipo de profesión, como en la gran mayoría, no terminas de aprender. Tienes que estar de manera permanente, más allá de lo que hayas estudiado y del tiempo que te hayas preparado. Tienes que estar todo el tiempo generando estas herramientas de conocimiento, porque el día está cambiando al instante. Entonces lo que ayer sabías y lo que ayer te enseñaron, hoy lo tienes que tener, pero lo tienes que actualizar. Y esa es la gran responsabilidad, yo creo que de cualquiera, pero de los que generamos un impacto a través de una opinión, yo sí creo que es una responsabilidad doble. En cualquier cargo público o cualquier labor o función pública, implica yo creo que doble responsabilidad. Con tu experiencia en la comunicación, ¿qué asignaturas, dos asignaturas que serían importantes meter en una carrera de locución? Yo creo que la historia sería básico, la historia general, no solo de nuestro país, sino del mundo. Hoy las formas de comunicarnos se expanden a través de las nuevas formas de comunicación y sin duda alguna algo que tuviera que ver con la ética de la profesión. No podemos decir ni hacer así nada más porque sí, porque ahí recae la responsabilidad del locutor o la locutora. Esas dos creo que serían básicas, más muchas otras, arte, todo el conocimiento general para la hora de dar un comentario o hablar a tu micrófono. Por último, se habla mucho de la preparación del locutor. ¿También se necesitaría una preparación del radiodifusor? ¿También tiene una responsabilidad gentes que no son del medio y que de pronto tienen una estación de radio? Yo creo que hoy todos tenemos al alcance la posibilidad de ser personas que generen información, pero yo creo que debemos de ser corresponsables. A mí me ha tocado ser radioescucha, entonces yo tengo que elegir bien lo que voy a escuchar, qué voy a creer, cómo voy a manejar la información, qué impacto va a tener sobre mí. Creo que es doble, es la responsabilidad del que lo dice y la corresponsabilidad del que lo está escuchando. Y hoy debemos de ser muy cuidadosos, muy cuidadosos y responsables, como radioescuchas o como televidentes o como público, de lo que estamos consumiendo. Y el radiodifusor, el dueño de la estación, ¿también tiene responsabilidad? Por supuesto, por supuesto. Al final del día, a partir de ahí es que se deciden muchas cosas y contenidos y deben de ser medios socialmente responsables, con contenidos responsables que le aporten al radioescucha. Eso tiene que ser así o debería de ser así. Por último, ¿dónde podemos escucharte y dónde podemos seguirte? Yo estoy, como Gerardina Pérez, con consentimiento costeño. El programa se transmite en todo el estado, pero en línea, ahora en cualquier lugar. www.rtvgro.net, de lunes a viernes, de 11 a 12 del día, con sentimiento costeño. Pues vamos a estar muy atentos y una merecida presea para ti. Muchas gracias y gracias por tu tiempo.